Para el negro, que hoy nos está acompañando, acompañando. ¿Dónde está Mario? Sonido simbolés, por ahí, para que nos acompañe. Oye, bien, hola. Vamos a regalar, vamos a regalar una bonita chamada, que hoy nos está acompañando, acompañando. Échame la mano, compañero, para que el público, incluso, le regalte de ser sumados. Una chamada de cuatro aniversarios, el sonido simbolés, sonido de estelar. A ver, compadre, vamos a regalar. Échame la mano, carácter, ven, sigo, ven, sigo. Bueno, les vamos a regalar esta chamada. Échame la mano, a las personas que vengan más lejos, ¿no? Que vengan a traerles. A los que vengan y que están muy bien. Que están muy bien. Pero que nos hagan su credencial de lector para ver que no viví. Para que sea válido. Para que sea válido. Que nos hagan la credencial de lector que esté lejos de aquí. Y estoy en la música, ahora. Gracias, gracias. Que está mujer. A ver, ¿de dónde viene? De cama. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿De dónde? A ver, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Pero que está señorita, ¿eh? Señorita. Señorita. Compadre, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? A ver. 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 ¿Quién viene de más lejos a la una? ¿Quién viene de más lejos a las dos? ¿Quién viene de más lejos a las dos? Se la ganó porque viene de cascada. Sí, señor. ¡Aplausos! Y lo principal que es señorita, y no se lo van a quitar. ¡Panía algo! Un aplauso a la señorita, por favor, para que vean que el compadre, Toño, anunció y se está cumpliendo. Un chamarra de regalo, por favor, que sirve el sonido más fondo, que simplemente cascada a la señorita que hoy... Otro caballero, ahora, ahora dejó un poco de... ¡Esa no parece que no parece que el caballero, 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 caballero! El que encuentra en los años, sonido más fondo, se pone en el solazo. Un caballero que venga a la ciudad de ese y le diga en el país. ¿Por cierto, a ver? No, mira, que vamos a ganar la pregunta. No sé, voy aquí y a ver si todo es completo. Este te vamos a regalar. ¿Alguien? Alguien que esté bien feo. ¿Cuándo se va a alcanzar? Pues, es un peño, los peos. ¿Cuándo se va a alcanzar para todo? ¿Por qué es uno? Bueno, después de lo que diga, lo que diga de la señorita, talibana, a ver, talibana, que me diga, si nos quedan bien bonitos, todos, quédense más feo a todos los jueces. ¿Alguien? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A ver? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? a ver todos tienen su boleto en la mano en esta parte en la entrada si o no no ahorita lo vamos a hacer entonces seguimos el más feo el más feo a la una a ver pásale para acá tú no, entonces vamos allá pase tu carajo aquí ya tenemos un feo otro feo vamos a tener a tres tres güeyes feos aquí adentro tres güeyes feos ok, tres güeyes feos a ver, vamos a ver acá a ver, a ver, a ver ese no está feo a ver, a ver el público que decimos a ver, otro feo otro feo, otro feo tú como vas, otro, otro que venga para acá, que venga para acá sí o no sí o no a ver otro feo ahí viene otro feo ahí viene otro feo ahí viene otro feo queremos tres feos aquí tenemos uno, faltan dos pero dos acá, a espaldas de nosotros están atradas, por favor uno, dos, uno, dos uno, dos, dos uno, dos ahora lo vamos a ver el más chido a ver son los tú desde el estado el programa ahí está feo crees que no vamos a sacar la mano por favor uno más con artistas que este otro, el más chido a ver uno se llama mi compadre el más chido ¿estás con el presente? ahí está ahí está aquí está otro feo ¿qué está feo? uno más uno más uno más uno más uno más que esté feo no, tenes de la carina a ver me queda de las tres minutos ok aquí están los tres feos el que te sea más aplausos y más fluya y el que sea más feo es el programa ¿sale? aplauso para el número uno Aplausos y voy a hacer este cabrón Aplausos y voy a hacer este cabrón Aplausos y voy a hacer este cabrón No, 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 no Cuántas veces Cuántas veces que vamos a hacer este cabrón A ver rápidamente Tú ya estás escarificado Pájame un poco No, no, no No, no, no ¡Aplausos y puya para el número 2! ¡Aplausos y puya para el número 3! La chica que le doy un beso a ese cabrón en la boca con lejujar y toda la pasada, lo vas a chavar. Ahí lo van a avisar ustedes. Pero con lengua, ¿eh? No, sí. Un beso de que le dobé. ¡Beso, beso, beso! O sea, mi papá en el fondo me lo va mirando. Va a ser un beso, un beso. No verla, no verla. A ver si siento que la princesa tarivana se va. Dale un chicle a este cabrón, por favor. Dale un chicle con este cabrón porque si no, manos maldadas, tarivana. Bájame, bájame. Bájame, bájame. Bájame, bájame. No, sí, nada. No, sí, nada. Bájame, bájame. ¡Beso en la boca! ¡Qué duro un minuto! ¡Qué duro un minuto! ¡Qué duro un minuto! Sí, que sí. Sí, éste, sí, sí, sí. Fíjate que todavía quiere tener eso, listo, ahora que los asocmanos. A ver, chiquitos, como hay sabores, ruidos. Bájame, pájame la boca. ¿Qué ha de fiesta? ¡Qué ha de fiesta! ¡Qué ha de fiesta! pero pero y y y y pero y y a la noche 5 segundos que no es eso 5 segundos que no es eso No, no 5 segundos Bájate compadre Se la vamos a poner más fácil Bueno, se me da la noche en chaparra A lo mejor poniéndote mucha mano ¿Cuál quieres? Ok, a lo que dice Bájate compadre Beso, no beso, beso Bájate, Carlos Bájate, Carlos Bájate, güey Bájate, carnal Sí Hombre 5 segundos de beso con lenguza Hola Hola A la una A los dos Ya a los tres Un, dos, tres ¿Tú leí? Beso Beso, beso, beso Beso, beso Beso, beso ponemos en el valor que la princesa no quiere darles beso Beso, 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 beso Beso, beso Se la va a mi compadre Toño Hola Siempre Ahí van a pasar Aquí van a pasar Ahí van a bañarse Acá hay una chingera que anotar el día Le dio permiso a su esposo Nos fuéramos ¡Ah! A la dos Se va Ahí viene Gabi Martí A ver te van a quedar mucho más 2,5,6 vamos a atrás ahí ya, ahí ya ahí está, ahí está ya un poquito para atrás un poquito para atrás 5,6,6,6 rápido, rápido 10 segundos 5 segundos ponte pegado porque la van a ver 1,2 3 4 5 aplausos ya, ya me lo ya me lo ya me lo 3 5 4 4 5 5 6 7 6 7 8 9 9 10 12 11 11 la banda la banda vamos vamos y los últimos vamos 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 En este programa, este video se dio para la gente de la Unión Americana, con producciones Alex Altega. Gritos de toda la banda, vamos en viernes a servidos para la gente de la Cavalchon, con producciones Alex Altega. Vamos y caballeros. ¿Qué pasó papá? Para los gemelos de la Alea, para un yotero. A ver, para un yotero. Es una chamarra, wey, como ya está. Y esenia, esenia, esenia. El dulce, el goleta, la pedo, tiene una cura, ahora tenemos cuba, a sobra. Así es que, es el tema que me dedico a las de cerro para llanar a la niña con los ojos, 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 los ojos. Para el Tarzana, el Char y su compañera. Para el Harry Potter del Valle de Luces. Vamos a abrir la novena, la novena sabrosa, pero quiero dedicarles a un especial, a un especial. Para toda la gente que está acompañando. Buenas noches, bienvenidos Hoy en este programa vamos a bailar Y se lo quiero dedicar hoy en especial A toda esta gente que nos ha venido a acompañar En este programa Vamos a dedicarse a la muñeca especial Para toda la gente que nos ha venido a acompañar Para el Ombudsman y toda la gente que nos ha venido a acompañar Ahorita les vamos a regalar sus tarjetas Muy bien, especial para la gente de Ecuador Esta es la música sabrosa como está ¡Vamos! ¡Vengan a Paracesta de Valle de Luces! ¡Vengan a Paracesta de Valle de Luces! ¡Vengan a Paracesta de Valle de Luces! ¡Anexo 4 y el Chiba de Valle de Luces! ¡Vengan a Paracesta de Valle de Luces! A eso para el dulce, el hijo menor, y en los de la rega, en los de mal, y mi compadre, si no viento, a en el palco, si no pásico, 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 cuando no puedas dormir, si quieres hablar, Manuel León, la de agua, Alepa Romero, Salidero, Organización Romero, No me despertarán, A eso para Maricose, El famoso de menos, Es el dato y el dato, Santa Úrsula Jopa, ¡Vale! Ven que mis labios son de ti, Se sienten vacíos, Si no estás aquí, Ven que mis manos son de ti, La acarición del aire, Si no estás aquí, Ándale, Tío, Organización Jetta Recto, ¡Ah! 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 ¡Sundo Perea! Música desde Ecuador Con direcciones Alex Raider Y mi niña Inier Y anda enamorada Máñenle famosos a Llamero Llameritos con Llamero Cuando quieras leír Cuando quieras besar Ven, 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 no me molestará Esa es la presencia del sonido maldito Yo estaré con la voz de todos Besando en ti En el medio de mi mamá Algo de mi mamá Con el sueño de mi mamá De ti Tu miedo al cielo Si no estás aqui Un saludo pasó Del manager Felcio Si no me monuments Felcio Felcio En elgran... ...esa penca Y Berlantina y Lanay Si no estás aquí Ven a mí Hola, compadre Alguien sabe que es especial para el Pará de Supriola La May Y saltar bienvenido en el sonido más corto Puro Codacal Mi compadre David Ahí está para las estrellitas También Berlantina Ahí está para las estrellitas Si no estás aquí Ven a mí Ven que mis manos son de... En esta noche mi compadre con el marido de la marido de la marido de la marido de la ciudad de Chikungo Bueno, el cachorri está hablando siempre Un saludo a la chuma Vámonos a Capurte, con amor ¡Vámonos! 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 Un saludo a perder Oro ¡Dale su orden! ¡Andele o brindle! ¡Revisto mi beso me sigan! ¡Si lo haces! ¡Gracias! ¡Dale su orden! ¡Gracias! 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 ¡No me quiero que cueste! ¡Eh! ¡Ven a dormir! ¡Ven a dormir! Y mis labios son de ti, se sienten vacíos si no estás por ti. Ven que mis labios son de 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 ti. Eso para el famoso Barry Porter. Y ven, organización de estudio, catacita. Qué bonita, bonita. Sí, como ya vieron, hasta ahí a los dedos de la música. Oye, en el ciudadano, ya sabéis, a los dedos de la música.